¡A mordor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lorenza! ¡Me estás volviendo loco! ¡Lorenza! Y si te vas con otro ¡Lorenza! ¡Me estás volviendo loco! ¡Lorenza! ¡Me estás dejando solo, Lorenza! Y si te vas con otro, ¡Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡Ay, Lorenza! ¡A la camita! ¡A la camita! Ay Lorenza, ay Lorenza, ay Lorenza Quedaron como el ternero Ay Lorenza, ay Lorenza, ay Lorenza ¡Gracias!